Con una importante inversión, el Ayuntamiento de Acayucan que preside el alcalde Marco Antonio Martínez Amador construyó en la colonia La Malinche una cancha de pasto sintético para la práctica del fútbol misma que pretende reunir a las familias a través de campeonatos fomentando el deporte en este sector de la ciudad, actividad que es de vital importancia para encaminar a los jóvenes a mantener una vida sana. Acompañado por vecinos de este asentamiento e integrantes de su cuerpo edílico, el alcalde inauguró estas bonitas instalaciones e instruyó a los habitantes del lugar a cuidar las instalaciones para que duren muchos años y beneficien a muchas generaciones. El municipio agradeció que estas acciones que se realizan en Acayucan y que beneficien a la ciudadanía son una parte de todo lo que los acayuqueños se merecen y que por años han padecido. Indicó que por años ha sido un gran promotor del deporte y recordó las acciones en el que le dan mantenimiento a este mismo campo deportivo, señalando emocionado que hoy como alcalde y con el respaldo de su cabildo tienen la oportunidad de brindarle a los jóvenes deportistas, niños, adultos que gusten de la práctica del fútbol un espacio tal y como ellos lo merecen. Para TBS Noticias, tvsureste.com